Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina López Justo, soy estudiante de la licenciatura en bioingeniería. En este video voy a responder al reto STEAM is for everyone, en el que se busca que más jóvenes se interesen en lo que es la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Este reto consiste en hacerme una serie de preguntas y dar mi opinión y dar mi respuesta. Creo que hay dos razones principales. Una es que desde niña siempre he sido como muy curiosa, siempre me ha gustado conocer sobre todo lo que me rodea. Y la otra es que mi papá es ingeniero, entonces siempre me motivó a ver a las matemáticas, no como una materia tediosa de la escuela, sino como un pasatiempo. Entonces me enseñó como a disfrutarlas. Más que la del área STEAM, me inspiró a nunca darme por vencida y a creer que sí puedo. En tercero de primaria, en mi libro de textos de la CEP, sobre historia de guerrero, había un apartado sobre guerrerenses ilustres. Y había un párrafo sobre el doctor Rodolfo Neribela, el cual es el primer astronauta mexicano. Entonces yo decía, si él siendo guerrerense logró ser un astronauta y logró ser el primer hombre mexicano en viajar al espacio, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Sí, yo también soy guerrerense. Bueno, yo estudio bioingeniería. Una de las áreas de bioingeniería es el procesamiento de señales fisiológicas. Es extraer datos, extraer la actividad eléctrica que ocurre en las células para llegar a mejores técnicas de diagnóstico o tratamiento. Entonces a mí esto me gusta mucho y actualmente estoy trabajando en obtener estas señales del corazón de fetos para poder monitorearlos durante el trabajo de parto. Entonces, pues a mí me gustaría seguir estudiando, tener un doctorado y ser parte del Sistema Nacional de Investigadores de mi país. Me gustaría mucho el área de telemedicina, porque de esta manera yo sé que puedo llevar la atención médica a zonas marginadas de mi país y poder mejorar la calidad de vida de estas personas. Bien, ¿por qué somos pocas? Entonces esto refleja que aún existe un estereotipo en el país en el que las mujeres no pueden ser científicas o no pueden ser ingenieras. Entonces, el que más niñas se motiven, el que más niñas conozcan sobre estas mujeres, las va a ayudar a ver que sí es posible, que si ellas lo lograron, las niñas también pueden hacerlo. Bueno, creo que sería que siempre confiara en mí, que no dudara de mi capacidad, que no dudara. Bueno, creo que más que motivarlas, yo creo que es una realidad de que el tener más jóvenes ingenieras o más jóvenes científicos es la única forma de mejorar la calidad de vida del país. Es también eliminar la pobreza y la ignorancia. Y yo sé que pudiera parecer difícil estudiar un área de STEAM, pero creo que también está lleno de muchas satisfacciones. Entonces, yo creo que acepten el reto, porque sí es un reto. Y no digan que un área de STEAM es difícil. Bueno, esto sería todo. Espero y les haya gustado. ¡Gracias!